A partir del 10 de julio vamos a estar acá en este espacio de multifunción de nuestra ciudad realizando la mini colonia de invierno. Vamos a darle una actividad más a todas las que ya venimos desarrollando durante todo el año. Va a ser una semanita de 2 de la tarde a 5 de la tarde, donde todos los niños van a poder interactuar. Son niños de, a partir de los 5 años, hay chicos también de 4, porque contamos con chicos de 4 dentro de la escuela de iniciación deportiva que también les dimos ingreso. Los niños que vienen acá al Jardín Municipal también se les va a dar participación. Como decía, de 4 años en adelante hasta 10 y más también porque algunos van a ser nuestros ayudantes. Bueno, así que esperamos contar con la presencia de toda nuestra ciudad, que vengan a participar de este lindo espacio donde van a contar con distintas actividades de deporte, de recreación por supuesto, actividades estético expresivas, los profes, que son unos genios, están preparando muchas actividades variadas y distintas a lo que vienen desarrollando durante el año, lo que pueden llegar a realizar en las escuelas, una barrileteada, bicicleteada, cosas que si nos acompaña el tiempo también vamos a usar el espacio de multifunción y también nuestro espacio del periodo ferial que está aquí enfrente. Así que bueno, esperamos contar con toda la participación de todos los chicos, las vamos a ayudar un poquito también a las mamás a continuar esta tarea de asistirlos y de cuidarlos y que la pasen por supuesto bien, que a eso apuntamos. Esto obviamente que es municipal, todo lo que es municipal no tiene costos y se tiene que acercar simplemente acá al complejo multifunción, pueden acercarse a la parte de deporte, a la parte de cultura y los vamos a anotar y el único requisito es la fotocopia del DNI y por supuesto un teléfono de contacto. Así que eso es todo y bueno, ganas, ganas de pasarla bien.